Durante la carrera Ocotlán 2015, MBM Deportes platicó con el medallista olímpico en Atlanta 96, Bernardo Segura, quien felicitó a los organizadores de este circuito internacional por el trabajo que realizaron. Todos los organizadores por el esfuerzo que hacen. Hay veces que la función de promover el deporte corresponde al Estado, a los gobiernos, pero cuando estos fallan, cuando estos no tienen interés en promoverlo, es cuando la iniciativa privada, las fundaciones, las organizaciones sociales lo hacen. Y lo hacen algunas veces con fines lícitos, con fines no lucrativos, fines de promover el deporte, fines de cuando se junta una cantidad de dinero se donan a fundaciones con fines de apoyo a gente con diferentes problemas. Yo la verdad que debo de reconocer el esfuerzo que hace aquí la fundación Ocotlán, porque no es fácil. La logística de un evento requiere muchos meses de planeación, la suma de esfuerzos, de iniciativa privada, autoridades, o en este caso la Policía Federal. Y tal vez los organizadores no aparecen detrás de las cámaras, pero se les felicita y está el pueblo, la gente, tiene que valorar, tiene que reconocer. Segura habló de la importancia de inculcar el deporte en los niños y de que exista este tipo de eventos en lugares como Ocotlán. Lo importante es que participen niños. Tenemos que fomentar el gusto por el deporte desde la infancia. A veces los niños no participan, pero con el simple hecho de mirar cualquier evento deportivo, llámese ciclismo, atletismo, boxeo, fútbol, en el niño le metes la semillita del gusto por el deporte y en el futuro seguramente esos niños tendrán la oportunidad de hacer deporte. Entonces la invitación no solo es para, la felicitación no solo es para los organizadores, sino también para los padres, para los que participan y a todos los jóvenes que hacen deporte. Porque normalmente uno espera que los grandes eventos se realicen en las capitales, en las zonas donde hay una gran concentración. Es buena respuesta si tomamos en cuenta la lejanía de la capital, si tomamos en cuenta el tamaño del municipio. Viene gente de muchas partes de la república a correr este evento, que no es el primero y yo espero que no sea el último tampoco, pero es bonito porque al final de cuentas es una convivencia, más que una participación es una convivencia. Y que este tipo de eventos que hace una fundación sirvan de ejemplo para que las autoridades que sí tienen presupuesto para hacerlo, lo hagan. Por otro lado, el marchista mexicano nos dio su opinión del nivel de esta justa atlética y cómo deben aprovechar los corredores locales estos eventos. Pues ya bueno, yo por aquí ya he visto a más de un keniano, entonces no hay que descartar la posibilidad de que este evento sea de muy buena calidad, que los mexicanos que van a participar en contra de los kenianos, pues lo aprovechen porque es una forma de foguearse, es una forma de que los mexicanos aprovechen que viene gente de mucho nivel, de otros lados, en este caso los kenianos. Mucha gente critica su participación, pero es un modus vivendi de ellos, los kenianos vienen para ganar, pero si los mexicanos aprovechan la experiencia de ellos, serviría para que ellos también eleven su nivel como atletas. Bernardo Segura habló sobre el realce que han tenido las carreras en nuestro país y si es una moda o no. Desde que hace años a los corredores se les decía trotadores, eventuales, ahora les dicen runners. Anteriormente las carreras se les decían moleras, porque hace 30, 40 años o más que se iniciaban las primeras carreras atléticas, no existía esta logística, no existía todo este aparato atrás. Llegaba un solo señor, hacía todo. Entonces ha ido evolucionado, ha ido creciendo, hay más de 2.000 carreras de esta naturaleza en el país al año. Algunas reconocidas por la federación, algunas otras no, pero al final de cuentas no es una moda. Yo más que nada lo veo como una necesidad de la gente por tener salud. Y hay dos formas de obtener salud, comer bien y hacer ejercicio. Y uno de los ejercicios más populares, que no son costosos, que cualquiera puede realizar, es el atletismo. Entonces hay que aprovecharlo. Por último, el marchista envía un mensaje para todos los atletas oaxaqueños. Felicitarlos, seguirse preparando. A veces no prepararse para, tal vez a ir a unos Juegos Olímpicos, a un Mundial. Prepararnos para romper retos personales. Mucha gente que, el 90% de la gente que corre, lo hace por salud o lo hace por un reto contra sí mismo. Es invitarlos a que se preparen día a día, que entrenen y que mejoren sus marcas. Eso es lo más sano. Se lleven a sus hijos, a sus amigos. Que eso se convierta en un fenómeno que vaya creciendo. Y entre más se masifique este tipo de eventos, algún día, en alguna parte, van a salir muy buenos corredores. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.